Sí, va a haber algunos cortes y desvíos por esta prueba super especial que se va a estar llevando a cabo aquí el día jueves. Es un gran evento, ¿no es cierto?, para el cual nos estamos preparando en conjunto con todas las instituciones que participan en el área de seguridad, que tienen que ver con la seguridad de este evento, ya sea policía, bomberos, la gente de la organización, nosotros desde aquí, desde Villa Carlos Paz, para este super especial. Así que va a haber algunos cortes, por lo que pedimos a la gente de Villa Carlos Paz, a nuestros habitantes que tengan paciencia, que colaboren con esto, porque se va a llevar a cabo en el microcentro y bueno, esto obviamente va a acarrear algunos cortes, ¿no es cierto?, y algunos desvíos en las arterias y de todos modos ya está diagramado para que la circulación vehicular se haga por otros sectores. Uno de los pilares de ustedes es el trabajo que tienen que realizar en esta semana, ¿no? Sí, sí, vamos a estar bastante ocupados, digamos, en distintos sentidos esta semana. Desde el día miércoles van a haber algunos cortes porque se van a llevar a cabo algunos reconocimientos de este super especial y posteriormente el día jueves, bueno, desde horas tempranas van a estar haciéndose los cortes y bueno, insistimos en que la gente de Carlos Paz nos colabore y esto ha sido organizado de manera tal de que las personas que puedan asistir al lugar ya tienen o se están repartiendo las entradas de invitación. ¿Se reforzó el personal para estos días? Sí, por supuesto hemos afectado a todo el personal de toda el área de seguridad y vamos a contar también con la colaboración de personal policial que trae efectivos de refuerzo. ¿Cuáles van a ser esos cortes? ¿Cuáles son las arterias que van a estar afectadas? Bueno, las arterias que van a estar afectadas a partir del día 25 y 26, que más o menos van a ser las mismas arterias, porque el día 25, reconocimiento del circuito para que la gente sepa, no van a venir los borralicaras, así que van a venir los autos en los comunes, en los muletos, para el día de ya jueves y encaminar la carrera propiamente dicha. El día 25 y 26 las calles que van a estar cortadas es Arravarrena de Elía, de Elía y de Esa, Casafuís de Esa, Gale Maceo Uruguay, Colectora Uruguay, Echeverría y Pellegrini, Elía Uruguay, Uruguay y Liniers, Uruguay Avellaneda, Avellaneda y Liniers, Tres Avenidas, el ingreso a la ciudad en Tres Avenidas y San Martín, Maipú y Alvear, Belgrano y Alvear, Florida y Alvear, Casafuís y San Martín, Sabatín y Miguel Juárez, General Páez y Montevideo. En la parte de lo que es Florida, y decía el otro medio, que para los clientes del disco vamos a tener la opción, en la medida que se pueda, de hacer doble centro de circulación para que puedan ingresar al comercio y retirarse por el mismo lugar, ¿no? Al igual que otros comercios, como la playa de estacionamiento y todo, vamos a hacer la salvedad de poder habilitarle el tránsito vehicular para que todo trabaje. Para que no haya problema aparte del tránsito vehicular, que es mejor para nosotros que busquen estacionamiento y que estén reguardados los vehículos. En el caso del operativo blanco, es recomendable a las instituciones que tomen como medida que es probable que por ahí se complique, que hay tramos de enlace que es peligroso, entonces los vehículos van a venir en velocidad y los colegios que más o menos pasan los tramos, recomendamos que tengan la salvedad por esta vez de cambiar el turno de clase o directamente suspender la actividad escolar, más que nada para la seguridad. Pero bueno, estaría bueno que... Depende del ministerio, exactamente. Así que bueno, le recomendamos al ciudadano, como bien decía acá el director, paciencia y más que nada la colaboración en un evento sin precedentes, está dentro de nuestra ciudad y bueno, es para nosotros y bueno, para que disfrutemos todo.